El príncipe William y Kate acusados de no hacer todo lo posible. El deber real ocupa el segundo lugar. Se ha advertido a la princesa Kate y al príncipe William que no están asumiendo suficientes compromisos reales, pero para ellos estar con sus hijos durante las vacaciones escolares es la prioridad. La princesa Kate y el príncipe William se han enfrentado a llamados para dar un paso al frente y hacer más por la realeza, ya que los críticos los han acusado de no hacer todo lo posible, según una fuente. Sin embargo, reconocieron que el príncipe y la princesa de Gales se encuentran en una posición muy difícil, ya que han expresado su deseo de poner a su joven familia en primer lugar. William y Kate se encuentran actualmente en otro receso de dos semanas de sus compromisos, mientras que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis están en su receso de mitad de período de octubre. Durante el verano, la pareja fue criticada una vez más por tomarse gran parte del verano libre para estar con sus hijos, e incluso se perdieron la final de la Copa del Mundo en Australia para hacerlo. Una fuente dijo ok, revista, existe una sensación cada vez mayor de que William y Kate no están haciendo todo lo posible. Son el futuro de la monarquía y ellos mismos son miembros de alto rango de la familia real. Otra fuente salió en su defensa y explicó, William y Kate se han visto en una posición muy difícil a la hora de elegir entre el camino correcto para su familia o el futuro de la monarquía. Gracias. 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 Gracias.